Diamante Si quieres marcharte, vete, vete, no te vean mis ojos Si hay un nuevo amor, vete, si te vas, me esperan dos más Si hay un nuevo amor, vete, si te vas, me esperan dos más Pero tus caricias, pero tus caricias, fueron muy falsas, mujer Cuando me abrazabas, cuando me besabas, fingiendo que tú me amabas Lindo fue quererte, lindo fue adorarte, no lo niego, no lo niego Cuando entre mis brazos, siempre me decías, que en la vida sería tu amante Música Pero tus caricias, pero tus caricias, fueron muy falsas, mujer Cuando me abrazabas, cuando me besabas, fingiendo que tú me amabas Lindo fue quererte, lindo fue adorarte, no lo niego, no lo niego Cuando entre mis brazos, siempre me decías, que en la vida sería tu amante Música Diamantes Adiós amor, por siempre digo adiós Pronto me iré y nunca volveré Adiós amor, por siempre digo adiós Pronto me iré y nunca volveré Y sufrirás como he sufrido yo Y sufrirás como he sufrido yo Y sufrirás como he sufrido yo Y llorarás muy triste llorarás Música Adiós amor, por siempre digo adiós Y sufrirás como he sufrido yo Y llorarás muy triste llorarás Y sufrirás como he sufrido yo Y llorarás muy triste llorarás ¡Música Cuando leas esta carta, yo estaré ya muy lejos Y en la noche las estrellas, alumbrarán mi camino Lloraré como un niño, que perdí tu cariño Adiós amor, adiós mi bien, le ruego al señor que seas feliz Y tú al leer mi carta final, comprenderás que no rompí el juramento Adiós amor, adiós mi bien, le ruego al señor que seas feliz Y tú al leer mi carta final, comprenderás que no rompí el juramento Adiós amor, adiós mi bien, le ruego al señor que seas feliz Y tú al leer mi carta final, comprenderás que no rompí el juramento Adiós amor, adiós mi bien, le ruego al señor que seas feliz Y tú al leer mi carta final, comprenderás que no rompí el juramento Música Música Son lágrimas de amor, y salen del corazón Música No digas que son por mí, porque yo te dije un día Si no me sigues vas a sufrir Porque yo te dije un día, si no me sigues vas a sufrir Ya nada siento en mi alma, como antes había sentido Déjame secar tus lágrimas, a ver que siento en mi corazón Déjame secar tus lágrimas, a ver que siento en mi corazón Música No importa que te hayas ido, no importa, no importa No importa que estés tan lejos, no importa, no importa Yo sé que tu partida, me hace mucho daño Música Ya no podré, ser feliz, por culpa de tu amor traidor Música Solo andaré, buscando el dolor, que me dé el otro amor Pero no importa, que te hayas ido, dejando mi corazón herido Pero no importa, que te hayas ido, ya pagarás por tu cruel traición Música Música Diamante Diamante Música ¿Cómo voy a olvidar, tu lindo mirar, sin sacarte mi mente, no lo puedo lograr? Si te vas de mi vida, no te resistiré, cuando no te veo Música Me siento morir Con tu amor, soy muy feliz, y por tu amor, lucharé a este fin Con tu amor, soy muy feliz, y por tu amor, lucharé a este fin Música Música Yo no me arrepiento, cuando te conocí Música Y por tu amor, soy muy feliz, y por tu amor, lucharé a este fin Música 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 No se da mi cuenta, que cuando la miro, por no delatarme, me guardo un suspiro Música 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 Esta cobardía Música 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 Si te pica esa arañita no te va a poner a llorar Si te pica esa arañita no te va a poner a llorar Yo corriendo iré pa' tu casa para poderte consolar Yo corriendo iré pa' tu casa para poderte consolar La arañita te va a picar No te va a poner a llorar La arañita te va a picar No te va a poner a llorar ¡Gosa viejo Pancho! ¡Diomante! 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 La chicha la bebemos y el guarapo no botar La chicha la bebemos y el guarapo no botar Así es mi vida, te vas muy lejos Así es mi vida, te vas muy lejos Nos vamos por la mañana Salimos de mal lugar Nos vamos por la mañana Salimos de mal lugar Y nos vamos tomando calla 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 Y nos salimos de mal lugar La gente está bailando Y los diamantes están tocando La gente está bailando Y los diamantes están tocando Así es mi vida, te vas muy lejos Y si es mi vida, te vas muy lejos Nos vamos por la mañana Salimos de mal lugar Nos vamos por la mañana Salimos de mal lugar Nos vamos tomando calla Salimos de mal lugar Nos vamos tomando calla Salimos de mal lugar La chicha la bebemos y el guarapo no botar La chicha la bebemos y el guarapo no botar Así es mi vida, te vas muy lejos Así es mi vida, te vas muy lejos Y si es mi vida, te vas muy lejos Nos vamos por la mañana Salimos de mal lugar Nos vamos tomando calla Salimos de mal lugar Nos vamos tomando calla Salimos de mal lugar Nos vamos tomando calla Salimos de mal lugar Aquí que está Diamantes Ay que la batea se rompió Ay que la batea se rompió Y lloraba una pobre viuda La muerte de su marido Y en el llanto preguntaba Y en el llanto preguntaba Y en el llanto preguntaba Si el otro ya había venido Ay que la batea se rompió 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 No te veo por la noche No te veo por la noche No te veo por la noche Te acontece en la mañana donde estás Mariana No te veo por la noche, te escondes en la mañana ¿Dónde estás, Mariana? Te pregunté a tu hermana, la mentana y la sultana Y no estás, Mariana Si tú dices que me quieres, si tú dices que me extrañas Entonces, ¿por qué me engañas? Ya me están creciendo ganas, palabras que me dan ganas De no verte, Mariana Mariana, Mariana, Mariana ¿Dónde estás, mi linda Mariana? Mariana, ay Mariana ¿Dónde estás? ¿Con quién me engañas? No te veo por la noche, te escondes en la mañana ¿Dónde estás, Mariana? Te pregunté a tu hermana, la mentana y la sultana Y no estás, Mariana Si tú dices que me quieres, si tú dices que me extrañas Entonces, ¿por qué me engañas? Ya me están creciendo ganas, palabras que me dan ganas De no verte, Mariana Mariana, Mariana, Mariana ¿Dónde estás, mi linda Mariana? Mariana, ay Mariana ¿Dónde estás? ¿Y con quién me engañas? Mariana, ay Mariana ¡Siga bailando! ¡Siga bailando! ¡Van los llamantes! ¡Siga bailando! ¡Van los llamantes! Con los latidos del corazón se confundió mi voz Para cantarte con ilusión esta canción de amor Tres la montaña hueca si me contento mi soledad Que me consume cuando no estás, mi tino es tu querer Que me consume cuando no estás, mi tino es tu querer Si te apresuras más, hago placer mi amor No te arrepentirás de este cariño en sol Que te daría con alma y vida una felicidad Sin más querer ni recompensa de tu felicidad ¡Nuestra música para todo el mundo! Ampato, tierra de flores, tierrita linda, una del sol Para todo tu cielo no hay sinsamores Solo hay canciones del corazón En tus contornos guardas amores Secretos dulces de inspiración Si amato es tierra de amor para quien le iguale Aquí nació mi querer, no existen males En esta vida no hay tanta dicha De haber nacido en tu corazón Y las mujeres que en ti se crían Son amasadas de aroma y sol Si amato es tierra de amor para quien le iguale Aquí nació mi querer, no existen males En esta vida no hay tanta dicha De haber nacido en tu corazón Y las mujeres que en ti se crían Son amasadas de aroma y sol Siga bailando con los diamantes Chola, cuenca, mamichola Capulcito de amanca En ti canta, en ti ríe Las aguas de llanta En ti canta, en ti ríe Las aguas de llanta Música Eres España que canta En cuenca del Ecuador Eres España que canta En cuenca del Ecuador Son leí de tu castanuelas Y llanto derrumbado Son leí de tu castanuelas Y llanto derrumbado Música Son leí de tu castanuelas Y llanto derrumbado Son leí de tu castanuelas Y llanto derrumbado Música Música Mujer preciosa, bella, río, bambeña Tu rima serrana Eres dulce y buena Cuando está llena de blancas virtudes Tu mirada es fuente de ternura Cuando estás triste Tus ojos reflejan Toda la nostalgia del paisaje andino Cuando ríes Hay en tu mirada Toda la alegría De la primavera Música Hay en tu pez Un amor intenso Y la dulzura En tu mirada Deja que te acabe Cual un poema Que hable de pena Que hable de amor Por eso eres Río Banderita La única dueña De mi canción Deja que te hable Y si eres buena Quiere mi gana En tu corazón Música DJ, 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 DJ Música Para todos ecuatorianos Alrededor del mundo Mañana cuando yo de aquí me aleje Y si preguntan ¿Quién será de mí? Por más distante que de aquí me encuentre Por algo siempre me han debo Por más distante que de aquí me encuentre Por algo siempre me han debo Música Aunque el destino me lleve tan lejos O bien la muerte me arrastre al panfío Aunque el destino me lleve tan lejos O bien la muerte me arrastre al panfío Hay que descanso para siempre Eterno No puedo decirte oído ni el reino Se hace memoria o de mí no sepa Por algo siempre me han debo Por algo siempre me han debo Por algo siempre me han debo Y amantes Y amantes Y amantes Y amantes Y amantes Por algo siempre me han debo Yo sé que te vas, amor Vengo a darte mi último adiós Para que siempre, siempre recuerdes A este ser que te amo Para que siempre, siempre recuerdes A este ser que te amo Amor, amor, que te vas Te vas para no volver Amor, amor, que te vas Te vas para no volver Sin ti me quedo llorando Amor, ya me quedé bien Sin ti me quedo llorando Amor, ya me quedé bien Sin ti me quedo llorando Amor, ya me quedé bien Sin ti me quedo llorando Amor, ya me quedé bien ¡Y avantes! Pasando el puente de ti Del Machangaraje Hasta Chimpacalle ¿Dónde está? La guardra que quiero Justo traje La que sus besitos me saben dar A cambio el cariño que yo te quiero Acariciando sus manos Una noche en la B.C. Por si fuéramos hermanos Amor puro le brindé Sin batallas de mi vida Yo nunca vivía Ya que tú eres el destino Ya que tú eres el destino Del amor que lloré ¡Jesús, ya me aprendí! ¡El maestro! ¡Que siga la fiesta! ¡Hasta que parezca! Sin batallas de mi vida Yo nunca vivía Porque tú eres el destino Del amor que lloré Pero tú eres el destino Eso es el destino Tal vez tu le quieras Punta la fiesta Así debes Ni el destino 보면